Animales muertos y más de 3.000 hectáreas fue el saldo del incendio forestal que se presentó en una vereda del municipio de Tame. La Defensa Civil aseguró que el aviso a los organismos de control se hizo muy tarde. Más de 2.000 hectáreas fueron consumidas por las llamas en un incendio forestal que se presentó en el municipio de Tame. Las llamas se prolongaron casi por ocho días porque no informaron a tiempo a los organismos de socorro. Con respecto al incendio del municipio de Tame, pues tenemos, es un incendio que consideramos que ha causado un gran impacto ambiental en el departamento y en el mundo. Puede decirse, este incendio consumió aproximadamente unas 2.000 hectáreas de acuerdo a los reportes de la comunidad que estuvo también participando allí con una afectación grandísima en los animales. Hubo animales muertos por la conflagración, un incendio que duró aproximadamente entre unos ocho o diez días activo. Desafortunadamente no hubo las coordinaciones a tiempo y la información y se actuó ya además, pues cuando habían pasado muchos días de estar el incendio de haberse iniciado. Las diferentes instituciones del departamento de Arauca y la comunidad del sector lograron apagar el incendio forestal en el municipio de Tame. Afortunadamente, gracias a Dios, con el apoyo de muchas personas de la comunidad, las instituciones de socorro, el cuerpo de bomberos, el ejército, la defensa civil, la gobernación de Arauca, también tuvimos el apoyo de personas particulares, pues se logró liquidar este incendio y evitar que continuara con este desastre natural. Según Víctor Nieves, director de la defensa civil del departamento de Arauca, la información llegó demasiado tarde a este organismo de socorro. Cuando la información llega aquí a este nivel, pues es que se toman las acciones ya por parte nuestra, porque no teníamos un reporte anticipado. Nos enteramos de que el incendio tenía ya varios días de haberse generado, pero en el momento en que se me comunica, pues se empieza a tomar la acción, se organiza todo el personal y el dispositivo y se activa como tal el nivel regional para poder intervenir en esta situación. Este fue el caso especial del municipio de Tame. No sé si hubo alguna falla a nivel local, pero de todos modos lo importante es que se pudo actuar y en coordinación también con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Tame. El socorrista manifestó que se desconoce cuáles fueron las causas de este incendio forestal. La verdad es que conocemos por parte de la defensa civil que generó realmente este incendio, un incendio de esas magnitudes, pues para llegar a conocer las causas, pues seguramente se necesitará una investigación más a fondo. Lo importante es que, de todos modos, las autoridades como Corporino, que al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo puedan tomar acciones para, de alguna forma, iniciar algún proceso de rehabilitación de estas áreas que han sido afectadas grandemente y que son, como le decía al principio, de gran impacto ambiental y que merecen, pues, la atención y hacer algún tipo de programa de reforestación o de rehabilitación de estas zonas. Los organismos de socorro están listos para acudir a cualquier incendio forestal que se presente en cualquier municipio del departamento. Nosotros como tal, yo sé que los cuerpos de bomberos vienen haciendo un trabajo muy juicioso en este tema. La defensa civil como tal, pues, ha apoyado unos incendios importantes, sobre todo en el municipio de Cravo Norte, incendios de sabana, que han consumido también unas cantidades de hectáreas bastante importantes y se han logrado controlar a tiempo, con el apoyo también del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Cravo Norte, hemos estado muy atentos en este tema. A veces los incendios forestales los causan los pirómanos en el departamento de Arauca. Pensaría que de pronto son personas inescrupulosas, algunos pirómanos, porque los campesinos, los dueños de finca, de atos, pues, viven muy pendientes y han estado muy juiciosos en no iniciar ningún tipo de quemas en esta época, porque es una época muy nefasta, las quemas en este momento, y ellos están muy pendientes y creo que han colaborado mucho los campesinos y los dueños de finca, pero de todos modos han sido personas que por descuido o sencillamente porque son pirómanos inician este tipo de incendios forestales. Se han realizado campañas importantísimas y los consejos municipales, en cabeza de los bomberos, desarrollan ahorita un tema importante que es las vigías forestales y que ha dado muy buenos resultados. Entonces, como tal, creemos que son unas causas ajenas a los campesinos y a los dueños de finca. El incendio forestal en el municipio de Tame también murieron algunos animales incinerados.